¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 22. Me da más cago. Mira. Al concierto de los 40, cuando llovieron. ¿Te acuerdas? Sabemos que es muy difícil y muy pesado para ti, pero te agradecemos mucho. Mira. Ella es Luna. Hola, Luna. Y ella es Lore. Hola, Lore. Soy tu paisana. Felicidades por Luna. Felicidades por Luna. Que Dios les bendiga a Luna por su luna. Gracias. ¿Puedes a Pichucalco? Sí. Casi, casi, casi de juan. Sí, casi. Estamos perquícitas. Yo de aquí, pero me la fui a robar de allá de Pichucalco. ¿Ya fuiste los calores de Pichucalco? Sí, no, cómo no. Un gustazo, Reyli. Te esperamos. ¿Cuántos años tienes, Lore? 22. Mira que bueno. Gracias. Gracias, Reyli. Buenas noches. Buenas noches.